He visto a uno pasar por aquí hacia la derecha Va tanque por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí Calle principal, ¿no? Nos han quitado el OPI, nos han quitado el OPI Infantería enemiga por aquí Black, ahí he matado a uno, ojo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por mi cuerpo Vale, ¿están ya dentro del complejo? En la casa de enfrente vuestra, sí Debería No te aclaro, no, no, yo siento Déjalo libre Vienen por aquí, vienen por ahí Están aquí, ¿eh? Corben, te suben No puedo gritar, su puta madre También, Niero con Sachet No vamos a poder aguantar esto mucho tiempo Eh, hostia ¿Puedes poner...? No, no hay No, vamos a caer Voy a salir en el garrie de... ¿Por qué no me disparas? Voy a salir por el otro lado hacia cruz Y montar el garrie por ahí atrás ¿Pero por qué no me disparas las armas? ¿Te habrás quedado sin balas? No, no Yo tenía munición de todo recargado ¿Qué coño? Pero es que encima el otro era más malo Que un cáncer de ojos, ¿eh? Canción que cantó con un trato de bosca Sí, Freddy Mercury es muy de sudor De pecho, Henry ¿Todo? Podéis parar, por favor, Meta No Con mucha veragüenza Hola Por la derecha, hostia Metron, me cago en su puta madre Hostia Que les den por culo No vuelvo a montar otro ¿A qué montas? Me cago en Dios Tío, la peña Yo no sé qué pollas tienen aquí Pero La peña no se corta un cojo Tío, pero ¿por qué no se habla Cuando van a montar un garrie o qué? Mira, mira, mira Mira este, mira este, mira Este black No le dispares, ¿eh? Déjale, déjale Un besito, un besito Venga, un besito Que ponemos ahí Ahora Vete dirección norte Que tienen que tener un garrie y un opi Tirad para dirección norte Entre las casas, por favor O no Espera Tiche Por aquí tienes que tener algo Y ojo al descubierto Voy a ver si pongo unas H Y al otro lado paralelo a ti Tienen algo Ya tira granada Si saliese el hijo un poco Hay un Hay un Hay un amigo En mi En mi pin Hostia, a la derecha En mi posición Vale, márcame guardia ahí Black Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale, en mi cuerpo En mi cuerpo black ¿En tu cuerpo qué? ¿Qué pasa? A ver ¿Me mudo? Vale, marco infantería Vale, marca Garrison ahí ¿Dónde? En el pin ¿Lo ves? Vale, vale Sí Garry marca ahí, sí ¿En la casa esa de la esquina? Se tiran suplis de este lado No sé qué coño Suplis Intentan llegar Sí Se tiran suplis por aquí Garry que está frente a ese Render Garry Nos van a meter un Garry en la espalda Escúchame La casa que hay al fondo A la derecha Que hace esquina Tienen algo, ¿eh? Ok Ok ¿Y quién la? Derecha Hostia Ok, ok Copiado, copiado Copiado Nos van a meter un Garry en la espalda En esa Pues yo no monto más Garrys Así te lo digo Le he intentado montar dos Y me han jodido Joder Le ha explicado al comandante Que con un ametrallamiento No quita Garrys No ha quitado nada Nada Hostia Pues no ha salido desde aquí Ahora han movido Llevo media hora luchando contra nada Ahora se nota que la peña es nivel bajo, ¿eh? Sí, sí Se nota muchísimo, tío He llevado yo tres semanas sin jugar Y la peña aquí parece que está buscando a su padre Se va a volver a perder el cruce ferroviario Soy consciente No Sí, el picho tanque Se acaba de llevar un pepo Dios mío Lo tengo yo por aquí Enfrente, enfrente, enfrente Por las vías Está puntando Aquí Aquí está Otro Lleva otra Puta MP Tengo infantería también El Garry de ahí sí No lo habéis quitado, ¿no? En mi cuerpo, tanque Ese tanque, ¿qué es? Ese tanque ¡No! ¡Quita, quita, quita! No es, no No Vamos, que me he comido el tiro En toda la cara, tío Menudo tiraco, me he comido Acaban de quitar un opi en G6 Que hay más Qué limpio Uno, uno, uno Ha cruzado, ha cruzado Ha cruzado Por la calle Nos han quitado todos los cargos Vienen por el sur P3 ¡Hala! ¿Qué dices? Vaya, qué mentiras tú Piche Paralelo, eh A la derecha Sí, sí Están detrás del muro Sí, sí Vale Muy contigo Ojo aquí Eh Junto a Lopi hay un Stuart Cubre tú la puerta Eh, están quitando el nodo Sí El de I4 No, pues esto está limpito Oh, 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 oh Son dos en mi cuerpo Uno ha batido Puta rata Vale, sí, lo veo Ha caído uno más Pero a mí me ha disparado una pistola, tío Hostia, pues si hay un Garry aquí atrás, eh Tenemos un Garry lo del Opie Sí Muy bien Aquí hay algo, eh Hostia Vale, quito este Garry Garry fuera Muerto ese Ese muerto Voy a saltar aquí, eh Que me huele a Opie Sí, monta a Garry Que te están tirando suplis Sí ¿De dónde sale esta peña, tío? Es que es raro porque Muchísima infantería Aparecen tres juntos, tío Y parece que hay un Opie Y te la juegas Te cargas medio equipo Y luego nada, tío ¿Ves cómo ahora, tío? Ahí hay tres pavos Qué lento es para sacar el Panzer Eh, eh, gente, gente Gente, gente, tío Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Lo has matado? Sí, sí Pero me ha dejado con yo Pues, ahí, ahí hay más gente, más gente ¡Oh, no, no, no! Pero mucho, mucho, mucho Me curo, me curo, me curo ¿Dónde ha explotado? Ahí hay peña, eh Están vivos, están vivos ¿Dónde el humo? Y me mata una granada, tío De verdad Que le echo yo la vida Uno menos Tirao un nevudo ahí Qué cabrón Hostia puta Estoy súper ahogado, tío Bebe agua No, es respirar, no es agua Ya, hombre, ya Hostia, el baluarte del ataque Al tío, soy lo que Ah, bueno, no, está Charlie también ¡Hostia! Muerto, muerto Es que aquí tienen algo, creo yo, eh Lo acabo de ver salir de atrás Y yo, ¿qué hace este disparándolo a los aliados? Vale, eh Thompson Por mi cuerpo, Black Si, estoy oyendo En mi cuerpo Donde estoy yo Oigo radio, eh Para que sepáis Vale, aguanta, aguanta Vale ¿Qué? Vale, ya está ¿Ves dónde está 229 Que hay un ventilador? Pues ahí hay algo Un OPI parece Diría que sigue su OPI Pero bueno Donde la explosión hay algo Garry, 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 Garry Garry aquí ¿Hay Garry? Sí, es Garry Vale, lo quitamos Quítalo a tu, hacho Hostia, pues Yo quiero la granada, tío Cuidado con la granada Vale, hay infantería Quítalo a tu, hacho A la puerta Nos bloquean el Garry y defensa Pues no Pues no Pues no Yo soy tú Lo esto a la fuerza Nada, hay un tanque Pero vamos No voy a poder hacer nada No lo tengo Yo no tengo Tengo Satchel ahora Bueno, gente Oiga, suéltame Suéltame munición De explosión ¿Tienes? Yo me voy desconectando Os lo ¿Y ese tiro? ¿Me confirmáis El tanque revienta? El tanque no sé Pero me acabo de reventar A tres tíos Con un badrogazo Que no se me enteran Ni de dónde está la vida Black, black Aquí Peña, eh Los escucho andar Sí, sí Espérate Que me estoy curando Qué manía de agacharse Cuando están Acercándose al Garry A agacharse Para esperar Oh, el OP peligra Está ya Creo que me carga Al menos uno Con Granada Voy a ponerme Satchel ¿Sabes? Voy a ponérselo ahí A ver lo que limpio Es imposible Le he tenido que dar Toda la mocha Eh, tío Está campeado Por un filo, eh Qué putada Lo han quitado Pero salgo ¿Muerto? Uno abatido Hay otro más Hay otro arriba Mía, creo OP cambiado Vale Dos fuera Más Tres fuera Pero queda uno Queda uno Y van a volver Creo que voy a poner Una Satchel aquí Voy a poner una Satchel Un minuto El support Si quieres salir En el RGT Que dejes Con nunca flanquear Que he puesto He puesto una Satchel Un minuto Vienen 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 Va, pues Hacia donde estaba El OPI Habían como Seis tíos yendo ¿Sabes? Increíble Un MG Qué bueno Qué bueno Que tanto Garry En el modo Si escuchas explotar La Satchel Avisa Por favor Dime que capturamos Y mantenemos ¿Has visto algo Miquelco por aquí? Que parece limpio Estoy mirando Hacia nuestro lado Por si vienen Por la vía Voy a subirme A la grúa Y a ver si Buah Pues solo tengo 76 Se acerca por las vías A estación Sí, sí, sí Viene por ahí Un Stuart También Stuart Stuart también Detrás Es que prefiero Jugármela Con el 76 Voy a ir La artillería Ahora Oh puta Poniendo Satchel Poniendo Satchel Puesta Satchel Vete, vete Satchel ¿Dónde? En el Stuart En el Stuart Satchel en el Stuart Ay, qué malojo Se la estaba poniendo Yo también Nacho Por el otro lado Están defendiendo Los perros Joder Es que nos han quitado Todo Me cago en Dios Hostia, qué putada Me cago en su puta madre No sé si va a explotar El Stuart Pero bueno Esto está segura La captura Yo creo, ¿no? No Se está perdiendo Están defendiendo Hostia, puta Ahora pongo Piqué Me había ido ya a tren Es que no hay nada Ni a una en defensa No, no, no Putada, tío